Ahora vamos a dialogar con Damián Heredia, eres entrenador del equipo Los Salcones, que mañana tiene un partido con un equipo de Villa Carlos Paz. Damián, te saludamos, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, Damián, contanos cómo se están preparando para el partido de mañana. Bueno, como siempre, bastante ansioso y, bueno, por supuesto, con ganas de que llegue el día para poder disputar el partido. Bueno, pero sí, contento. Hola. Sí, sí, ¿me escuchás, Damián? Sí. Decía que reciben la visita del equipo Bolívar de Villa Carlos Paz. ¿Qué significa para los Salcones este enfrentamiento? Bueno, la verdad es que todos los partidos que nosotros estamos disputando, tanto el año pasado como este, todos los partidos son muy importantes porque, bueno, nosotros, como he dicho en otros lugares o en otros momentos, somos el equipo más jovencito de acá de la provincia de Córdoba. Bueno, recién tenemos dos años nosotros y, bueno, en todos los partidos que podamos disputar nos viene bien para, bueno, para continuar aprendiendo, disfrutando y, bueno, aprendiendo en este caso de equipos que ya tienen varios años de experiencia y de jugadores también que tienen mucha experiencia e incluso han estado hasta en la Liga Nacional. El encuentro de mañana, Damián, es en el marco de una nueva fecha de la Liga Cordobesa. ¿Esto va afianzando, va haciendo que el equipo se vaya consolidando, participar y ser parte de la Liga? Sí, disculpen, no te... Tenemos problemas con el audio, Damián, no nos estás recibiendo bien. Contanos entonces, para no hacerlo mucho más largo, mañana entonces a las 15 horas es el encuentro. Exactamente, a las 15 horas con Bolívar de Carlos Paz en el gimnasio mayor de la universidad. Así que, bueno, todos los que se quieran acercar, ver un partido, bueno, de más que adaptado, por supuesto que los invitamos. El público en general se puede acercar a disfrutar de este encuentro, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, se ha abierto a todo público, entrada libre, gratuita. Así que, bueno, el que quiera conocer un poquito más sobre este deporte, en este caso más que adaptado, por supuesto que los esperamos. Bueno, Damián, muchas gracias y muchos éxitos mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir la actividad. Gracias, hasta luego.